La tabla periódica de los elementos muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. Pero, ¿qué pasaría si usamos una técnica similar, pero con la música? Del sodio, potasio o níquel a los tonos, semitonos, acordes y corcheas. Luis Nuño, catedrático de la Universitat Politècnica de València, ha dado un paso más en la fusión de dos de sus grandes pasiones, las matemáticas y la música, y ha creado una nueva tabla periódica de los elementos musicales. Es un compendio de todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con las 12 notas y están, en principio son 4.096, 2 elevado a 12, pero están reducidos mediante de transposición e inversión y al final quedan 224. La tabla guarda diferentes similitudes con la de Mendeleyev. Incluso el número de columnas es el mismo y también el número de filas, si contamos los siete periodos más los lantánidos y los actínidos, pues también me ha coincidido el número de filas. Es especialmente útil para los estudiosos de esta disciplina artística y también para compositores. Imaginemos un cocinero, un chef que tiene que preparar una comida, entonces esta tabla sería todos los posibles ingredientes que existen. Con esa tabla digamos que sabes más o menos qué ingredientes quieres escoger, pero no vas a usarlos todos, seleccionarás unos pocos y luego tienes que saber combinarlos. Este trabajo ha sido publicado en el Journal of Mathematics and Music.